La expansión de la red de acueducto y alcantarillado en Cape Coral vuelve a estar en la mesa de trabajo. La concejal Dolores Bertolini, que votó la semana anterior contra el proyecto en los distritos 6 y 7, ahora afirma que apoya la idea. La ciudad espera cumplir otra sesión de votación sobre la polémica obra. Una nueva votación se cumplirá el próximo mes, el 31 de agosto. En una noticia estatal, pero que genera mucho interés en todos los hispanos en el país, un jurado en la Florida emitió un fallo a favor de un hospital para que deporte a su país de origen a pacientes en estado vegetativo y que están de forma ilegal en Estados Unidos. La situación se generó por el caso de Luis Jiménez, un indocumentado originario de Guatemala. Él fue atropellado por un conductor ebrio y fue llevado al hospital, en donde sus cuentas médicas superan ya los 2 millones de dólares. Un jurado se pronunció al respecto del caso y validó la acción del Martin Memorial Hospital de enviar a Jiménez de vuelta a su país de origen en un jet privado. El crimen se reduce en la ciudad de Las Palmas. La policía de Fort Myers informó que en el primer semestre del año, la actividad criminal se redujo en 7%. Pese a que la reducción global, los asesinatos, los robos y número de personas detenidas por delitos sexuales se ha incrementado. Los robos y asaltos se han reducido. El jefe de la policía, Doc Baker, afirma que el crimen no siempre aumenta cuando la actividad económica se reduce. Como muchos pensábamos, el jefe de la policía le dio el crédito al logro a sus oficiales. Además, mencionó que pese a que hay menos oficiales patrullando en las calles, el crimen, como lo reflejan las estadísticas, se reduce. Un miembro de la oficina del alguacil del condado Collier está fuera del hospital, luego que fuera arrastrado por una calle por el sospechoso de un robo. El oficial investigaba el robo en una residencia en Isnaples. Dos hombres están bajo custodia por este crimen. El policía hablaba con uno de los sospechosos cuando arrancaron el automóvil y lo arrastraron por toda la avenida. Otro policía incluso disparó en el intento de detener el vehículo. Los dos hombres se encuentran bajo custodia por el hecho y el oficial ya se recupera. Un hombre de Fort Myers tiene en su contra cargos de abuso de menores. Él está acusado de descargar sus frustraciones con un niño. Las autoridades nos informaron que James Toletino empujó de forma violenta la cabeza del niño contra el asiento de un auto, generándole fracturas en el cráneo. El niño sufrió desangrado en los dos lados del cerebro y se encuentra en tratamiento en el hospital de niños en el área de San Pérez. Los conductores en el condado Charlotte pagarían más por las infracciones de tránsito que cometan. Los comisionados consideran una ordenanza que dobla el valor en todas las infracciones de tráfico. La legislatura del estado aprobó una ley que le da autonomía a los condados en aumentar el valor de las multas con la finalidad de mantener las instalaciones de las cortes locales. Los conductores plantean que los comisionados deben ponerle el freno a esta posible medida. Tres presos en la cárcel de Nepo resultaron portadores del virus H1N1. La oficina del Alguacil informó que el condado tomó todos los pasos necesarios para reducir la propagación de los casos en la cárcel. Los médicos han tratado a los presos bajo el aislamiento médico junto a otros cuatro reos que presentan síntomas de gripe. Las autoridades trabajan en conjunto con el Departamento de Salud de Collier en el asunto. Las visitas no se han suspendido en la cárcel, pues estas se realizan por medio de videoconferencia. En otro orden informativo, motociclistas locales intentaron romper un récord Guinness el pasado fin de semana. La meta planteada era realizar una caravana con más de 2.118 motocicletas. Menos de mil se presentaron al punto de convocatoria. La caravana se cumplió desde las instalaciones del German Arena hasta el casino de Imocali. Los organizadores informaron que intentarán de nuevo romper el récord en el año 2010. Una de las claves para que esta campaña funcione sería convocar a la comunidad hispana, así que hacemos un llamado a los organizadores para que el próximo año tengan en cuenta a los motociclistas hispanos que también tienen sus Harley Davidson y sus motocicletas de lujo y pueden salir y también formar parte de este récord que esperamos el próximo año si se produzca aquí en el suroeste de la Florida. Más medidas de reducción de costos en el Departamento de Bomberos de Lehigh-Eckers desde octubre. Los siete miembros del Departamento Administrativo deberán tomar sin pago obligatoriamente un día libre al mes. Además de ello, deberán enfrentar una reducción en los salarios del orden del 6%. El jefe del departamento puso el ejemplo y él se redujo ya en 10% el salario. Las agencias del orden público en el área recibirán 3,5 millones de dólares en fondos de parte del gobierno federal. El dinero es parte de los 87 millones de dólares que se distribuirán en el estado de la Florida y el billón entregado a escala nacional en más de mil agencias de seguridad. De acuerdo con el anuncio hecho por el vicepresidente Joe Biden, los recursos se utilizarán en salarios y beneficios para nuevos trabajos en los próximos tres años. Las agencias deberán mantener los empleos por lo menos un año para recibir los recursos. La empresa eléctrica FPL anunció una baja en sus ingresos en el segundo trimestre del año. Los ingresos netos fueron de 213 millones de dólares. El monto equivale a una baja desde los 217 millones de dólares registrados antes. De acuerdo con la compañía, la economía del estado continuaba generando un impacto negativo en la economía estatal. Sus ventas bajaron en 2,8%. El consumo por parte de los clientes también se redujo en 2,5%. La jueza Sonia Sotomayor se encuentra a un paso de convertirse en la primera latina y en la tercera mujer en la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, después de que el Comité Judicial del Senado recomendara su votación en el Pleno de la Cámara Alta la próxima semana. Con 13 votos a favor y 6 en contra, el comité recomendó el nombramiento de Sotomayor a un cargo vitalicio en la máxima corte del país para sustituir al juez David Soter, que se jubiló el mes pasado. Los demócratas tienen 60 de un total de 100 escaños en el Senado, incluyendo a dos independientes que suelen aliarse con la mayoría, por lo que, salvo alguna sorpresa, los analistas prevén la holgada confirmación de Sotomayor la próxima semana antes del receso que comienza el 7 de agosto. Este jueves 30 de julio los controles de tráfico en el Condado Collier se cumplirán en Airport Pulling Road y Rustic Oaks Boulevard, además en Collier Boulevard y la US 41 East y también en la US 41 North y la Avenida 99 Norte. En el Condado Lee los controles se cumplirán en Plantation Road y Daniels Parway en Fort Myers, en Business US 41 en Bonita Springs y en Moody Road, eso en Norte, Fort Myers. Por ahora estos son los hechos que son noticia. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Número 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic.